Me quedan dos. Freya y Balanque. Vale, me ha tocado Freya, espero que no me toque full defensa, la verdad. ¿Sabes? ¡No! Me voy a cagar en todo lo que sea, tío. Freya full defensa, no, hombre, no. Y a cagar en todo, tío. O sea, no es que lo vea imposible, es que es imposible. Mira el daño que hago, tío. O sea, esto es nefasto, joder. Es nefasto. Ahí va mi red. Tampoco me puedo hacer ni el stone cutting, ni el... Ni el otro, tío. O sea, es horrible. Ni el stone cutting, ni el berserker, ni el gladi, ni el void shield. No puedo hacerme lo que me da approach y movement speed después de tirar la ulti. O sea, esto es horrible. Qué bueno es. Pablo Lozano, tío. Es una máquina, tío. No me ha estado mirando el stream en la partida anterior. No me llevan ni pegando tres games seguidos. Y ahora casualmente se me pilló un bullgun cuando he dicho que necesitaba ser control físico. Qué coincidencia, ¿eh? Fíjate tú, tío. Qué coincidencias. Más... Más... No, sorpresas muy gratas, ¿no? Las que te da la vida. Bueno, vamos a pillar el shifter. Vamos a pillar el kusari ahora. Y supongo que luego me haré ancile, total. Me puedo hacer el... Me puedo hacer un gaia. Me puedo hacer un gaia. Que no está mal. Me da sustain. Y además me... Me da power cuando tengo la pasiva, ¿no? Así que... Cuidado. Te vas a dar un putísimo talismán. La verdad es que preferiría no hacerme un talismán. Pero bueno, qué remedio. Mumen speed, attack speed. Pero es que no quita nada, tío. Al menos puedo hacer attack speed, supongo. Con el talismán. Oye, ¿por qué me curo uno, tío? ¿Es real eso? Tocará blinquear. Ahora me va a blinquear él. Y tocará ultrarse. Bueno, espérate. Cuidado. No, no. ¡No! Qué pena. Ahí. Vámonos. Un poquito de Kusari. Bueno, cosas que pasan, ¿no? Estoy jugando a Arty. Ya la jugaré en la siguiente... En la siguiente serie, no te preocupes. No te preocupes, tío. No me falta que te preocupes. De verdad que no. ¿Por qué accedas a jugar eso? Bueno. Content. Es que si no, vano todas las partidas demasiado fácil, loquete. Y no está mal. Para mí. Pero... Evidentemente, para gente que vea en YouTube, pues, bueno, dice... Qué guay. El Julio ha ganado otra game. A lo mejor no es tan divertido, ¿sabes? Que dice Dark. Qué pena. Intentado darle el básico extra. ¿O si me dice antes de dónde está? Sí, está en Kick. Tiene más nada para defenderme esto. Supongo que no. Vale, bien. Tenemos Red. No sé si lo puedo matar, la verdad. Nada, vale. Vamos a limpiar esto. Kick barra Julio, Rulos. A ver, con un poco de ataque speech supongo que será worth. Vamos a pillar Gaia. Que es lo único que me da Power. ¿Cuánto me da? 25 me llega el Power. Ok. Bueno, algo es algo. Entre eso y el Red. A menos tengo un buen ataque speech ya, más o menos. A ver si lo puedo matar en Mid-Camps. Vale, bien. 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 No sé si lo puedo matar, la verdad. Joder, Julio, tío. Horrible, tío. Horrible, loco. Soy malísimo, tío. Como dice el cambio, Julio es mucho más rentable que en Twitch. Piensa volver luego. Es mucho más rentable. Espero muchísimo más rentable. O sea, con 336 subs que tengo ahora mismo en kick. O sea, imagínate si tuviera. Vamos a hacer la suma de los dos. No tendría ni 500, ¿no? Más o menos. 480 y... 490 y... No sé si tengo 155 o 156. Bueno, o sea, casi 500. Pues con eso no ganaría... Ni la mitad, ni un tercio casi, de lo que gano con los 300. Con los que gano en kick con 300. O sea, es surrealista, la verdad. En algún momento lo cambiarán. Supongo que ya cuando no sea rentable, pues... Bueno, para empezar, no sé si seguiré haciendo streamings y... Y ya veremos, ¿no? Pero si lo vuelven a cambiar o hacen cosas mejores los de kick... O sea, los de Twitch a los de kick, que no creo. Pues a lo mejor puede ser una opción. Pero vamos. Repito, no creo que lo hagan. Así que... Bueno. De momento no vamos mal. No le sacamos una mierda apenas. Pero bueno, ahora me puedo hacer yo este red. Bueno, el anterior también lo tuve yo. Vamos a pillar ahora el Ancile. Que también me da power. Lo malo es que no me da... No me da el daño para matar a la... La torreta antes de que el tío se vaya. Supongo que me toca hacer una early pot o algo. Tocará. A ver si el tío me sigue por aquí o algo. Vale, bien. Es patético, tío. Entre que la rompo o no la rompo... Me pasa el... Me pasa el tiempo, tío. O sea, el cooldown, perdón. Le llega. O sea, es patético, tío. Uf. No he esperado a matarlo con ese hit. Con ese último hit, la verdad. Pensaba que tenía que pelearlo más. Vale, bien. A ver si le puedo robar el... El blue. No creo, pero... Vale, tengo 3k ahora. A ver que no stop. Fuck. Vamos a hacer Ancile. Vamos a hacer... La poti ya. Y me voy a hacer ahora... Un Genji, supongo. Que necesito cooldown. Ahora mismo tengo 0 de cooldown, ¿no? Sí. Combinado el red con la poti está muy bien. Lo malo es que necesito el siguiente red sí o sí. Pero sí o sí, ¿eh? Bueno, está haciendo el blue, supongo. Luego se vaqueará y pillará full diviner. No le quito nada mal, ¿eh? Ahora... No le quito nada mal. Vale, pues red sumó va a nosotros. Vamos a pillar presión ahora con un banish y un buen daño. Bueno... Debería asegurarme... No sé ni lo que iba a decir. O sea, se me ha olvidado... Se me ha olvidado por completo, tío. Ah, eso. Debería asegurarme de estar siempre a melee de él para que me meta el 1 y cortárselo yo. Cuando tenga anciller, claro. ¿No se ha pillado diviner? Ah, ¿no se ha pillado un diviner? ¡Hostias! Cagada histórica, entonces. No sé si lo mato con la ult. ¡Joder, que si lo mato, cabrón! ¡Qué locura, tú! Vale, muy bien, ¿eh? Tengo 81 de... De... De HP 5, tú. Al menos tengo un buen sub 6 de maná y de... De maná y de vida con la Will Full Defensa. Algo es algo. Vale, tengo 3 ahora. Vamos a hacer el Genji, supongo. A ver si puedo bokear un poquillo. Vale, no está mal. Vamos a hacer Genjis. Bueno, espérate, espérate. Magical Protection Reduced. Cuidado, ¿eh? Cuidado, esto me interesa mucho, ¿eh? Lleva doble Lysil. No necesito hacerme un Pessilens. En verdad, quiero más Attack Speed. ¿Con qué puedo pillar más Attack Speed? Es que no me quiero hacer un Talisman, tío. A ver qué tal es. Espero que el tío no se haga el Fire, la verdad. Es que no me quiero hacer un Talisman, tío, sinceramente. Va a ver qué tal. Noreel Cero, ¿caster? Joder, lo que quito con la ulti, cabrón ¿Qué will es esta? Full defensa o vida Tengo que hacer ítems que no me den Que no me den power Es decir, full defensa, pero bueno Si el Gaia O no tiene defensa Me acabo de dar cuenta, la verdad Y me la suda No me lo voy a vender Me la pela en una armarilla Mira el ítem que llevo, tío Déjame empatarlo, que encima le estoy jugando contra un Vulcan Que no es el mejor matchup de la historia Voy a hacerme un Genji de último Supongo para el cooldown Es que no tengo nada de cooldown, tío A ver, se ha pillado el Divina ahora Necesito este Ren Lo necesito ya, además Vale, vámonos No necesito hacerme la poti de 3K en vez del Genji Me voy a chilar de momento Necesitas anti-healing No sé, ¿eh? Puede que sí No aumentamos a ir así Y ya veré si me ha dado el Genji o no después El Pesti, perdón 1.7 ataque speed nada más Bueno A ver cuánto le quito a esto Ni mierda Ni mierda, cabrón Ni mierda Me voy a darlo otra vez Supongo Total Voy a hacer eso todo el rato Si quiere me lo puede robar Por eso me he quedado ahí Para poder salir del pit Estaba claro que Si no estaba viniendo Iba a venir For sure a robarme Dice Águila ¿Qué dice mi coño, Julio? A ver quién coño eres Sorpréndeme Bueno Vamos de vuelta Dios No quito una mierda sin el Red Uh, ha puesto mal la torreta A ver si no se gira Es que no quito una mierda tampoco, tío Bueno Al siguiente Red Pol de 3K ahora Algo es algo A ver No me jodas Que eso me quita el Ancile, tío Soy un puto desgraciado Bueno Quiero mandar el Red Debes a tomar por culo Y pillarme un puto fatal Este Que bien, tío Nada, tengo que ir al Fire Es que no me da para tirar el puto Fenix No tengo daño Fatalidad Power Sí No, Power no Da pen Palo de Zenipea en Kong En Duel Ya, si me voy a Zenipeando Unos cuantos games Pichas me estás diciendo Que necesito Ah, vale Que se me va la poti de 3K Necesito más de 30 segundos Para hacerme esto, tío Esto es deplorable, eh Joder Aleluya, tío El Paz a la bitch Tengo que va a quedarme De alguna manera, tío 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 Esto no es muy deprimente, tío Se cura más de lo que le he guido, tío El fénix No me han cañado los minions, loquete Me cagan 4 segundos El tío no me va a dejar backer, necesitaba finchar el fénix ahí A ver, voy el light seal Voy en sustain, al menos Una pena Me ha tirado bits Tengo que correrla, la verdad Bueno, vamos a pillar ya Vamos a pillar botis No me lo voy a cambiar de momento A ver, esto que me da ¿Cuánto me ha llegado el power me da? 25, o sea, una mierda 25% me lo incrementa y no tengo power Y menos sin el red Oh, mierda Me quito un culo, tío Por lo que sea, tener la base al lado Es mejor que tener un gaia Por lo que sea, ¿eh? A ver si lo puedo matar ahora saliendo de aquí Eh, ¿qué vas a decir? No, mierda No, mierda Y no, mierda Y no, mierda Tienes que ir No, mierda No, mierda Tengo que darle la suficiente presión Lo malo es que no me va a dar Joder, Julio Tengo que evitar que maten a los minions, pero... Bueno Esto es lo que no quería ya Vale, bien No sé si tiene blink Tenía que holear un poco más y ya Voy a hacerme... No sé si hacerme una bitch Para el... Sí, voy a hacerme una bitch Para el noca Y pierdo... Me he perdido el fénix, supongo O sea, el fénix, el red 1200 me ha quedado en Soul Reaver Joder Está complicado, la verdad Está complicado No sé si cambiarme el Gaia y pillarme el Pestilence Pero es que el Gaia es el único que me está dando power con el Shifter Pero es que el Shifter lo pierdo O sea que... No sé Parece una mierda, la verdad Si no mata no puede terminar Lo malo es que si lo mato tampoco puedo terminar A no ser que esté ahí presionándole Porque ahora mismo no puedo hacer nada Brother O sea, voy al titán Al fénix No lo finiceo Aunque lo mate En 10 segundos O sea, le quito 20 por lo básico Tengo que tener la wave al lado Y que el Paonai Bueno, eso Que el Paonai Limpie la wave Ah, ya es imposible Mira lo que me quita la torreta, tío Siempre tengo minions al lado Es imposible Había un malpassing aquí Tenía blink, evidentemente A ver si he bobeado yo con el mío Vale, bien Voy a semi-limpiar eso Y voy a hacer fire Técnicamente el Fatai no da power Da pen Llevo media hora de duel Me quiero pegar un tío En los cojones, brother Aleluya, tío Bueno Se ha quitado el tifón Madre mía, menos mal El Domaru también da pen Pero el Domaru da defensa El Fatali es que no da Nada De lo que puede usar Ni vida ni defensa da Oh, vaya Me empajilló Toma Toma Bueno Vamos a tirar esto, supongo Voy a tirar esto Para no morirme Porque me voy a morir Tío tiene blink ya Había blinqueado, tío Qué pena Si blinqueaba lo mataba For sure, tío Se quemaba Que me maten bien los minions Da vida Da vida el Fatalis No me lo puedo creer Ay, la madre Que me he parido, tío Y yo con esto, tío Porque nada más En Might 2 Acabo de llegar Y no sé por qué No me gusta Bueno, a ver Qué tal con el Fatalis Digo Si no da ni vida Ni defensa No me lo voy a hacer ¿Sabes? Si no da daño Está bien Qué bien, tío Por lo que se han necesitado Al Fatalis ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? Joder La mano es que he perdido Gaya El Gaya Era imprescindible Tengo que limpiar La Waze Porque si no No finiceo No porque No estoy aquí Porque quiero alargar Más el game A ver si puedo Finiciar 10 segundos No estoy seguro Menos mal Menos mal Menos mal Joder Qué asco Cuánto me he tirado En duel 35 minutos O qué Hostia puta Hostia puta No la Teño